Hoy se celebra el Día Internacional de la Donación de Leche Humana. Hemos venido acá hasta el hospital para saber cómo trabajan, esta tarea tan importante que hacen, y estamos con la jefa del servicio, con Marisa Ortega, y también junto a la nutricionista Belén Segovia. La recomendación mundial es que todo bebé debe ser alimentado con leche materna exclusiva, desde el nacimiento hasta los seis meses, y después la alimentación debe ser con leche materna hasta los dos años o más, acompañada de la alimentación complementaria oportuna. En este día lo que estamos celebrando es el Día de la Donación de Leche Humana. Esto significa que aquellas mamás que tienen un excedente de leche pueden hacer este acto de amor, que significa donar esta leche para aquellos bebés que se encuentran internados y que por alguna razón no pueden ser alimentados inicialmente con leche de su propia madre. Sobre todo los prematuros, menores de 1.500 gramos, que son los que se encuentran internados en neonatología. Y con todo esto que estamos viviendo, sobre todo el año pasado y demás, ¿cómo estuvo esta donación de leche? Nosotros por una cuestión técnica y epidemiológica no hemos podido recibir donantes externos en el hospital porque no podemos favorecer el movimiento de las madres. ¿Qué hemos tenido las mamás que tienen a sus niños internados en neonatología? Que algunas han tenido, por alguna razón, un excedente de leche y la han podido donar. Tenemos las mamás que trabajan en el hospital, donde nosotros les brindamos la oportunidad de que ellas se puedan extraer leche y continuar con la lactancia a pesar de seguir trabajando. Algunas de ellas también decidieron donar. Y nosotros recibimos leche pasteurizada desde el Hospital Lago Maggiore, donde se encuentra el banco de leche de la provincia. Nosotros trabajamos en red entre todos los departamentos que tenemos, centros recolectores. recolectamos la leche y de ahí la enviamos hacia Mendoza, al Hospital Lago Maggiore, donde hacen el proceso de pasteurización, clasificación y estudio de la leche. Y de allí ellos nos proveen según nuestras necesidades. Lo que nos ha permitido mantener esta distribución de leche ha sido en parte las poquitas mamás donantes que tenemos, pero además Mendoza tiene, Mendoza Capital, tiene un sistema de recolección de leche domiciliaria que le ha permitido al banco de leche tener leche de esas mamás que pudieron sacarse en su casa y el banco de leche ir a buscar. Belén, vos como nutricionista, ¿qué nos podés decir? ¿Qué aporta la leche materna? A diferencia de la de fórmulas, son muchas las ventajas que tiene. Con respecto a la nutrición, aporta hidratos de carbono, proteínas, grasas, minerales, vitaminas. Algo muy importante que lo destaca de cualquier otro tipo de leche son las inmunoglobulinas, los factores protectores, digamos que le van dando la inmunidad y van formando, es como la vacuna que le va pasando a la mamá a través de la leche. Algo que es sumamente importante que es que estos chicos que nosotros utilizamos esta leche, la finalidad es para los prematuros de alto riesgo, chicos cardiópatas con patologías intestinales, son más inmunodeprimidos todavía. Entonces, como que necesitamos la excelencia, que sea la leche de mamá, que tenga esa inmunoglobulina protectora, que vaya ayudando a que ese niño vaya creciendo y se vaya desarrollando y que tenga un sistema inmunitario más reforzado para poder afrontar después el alta a su casa. Una mamá que está en su casa y tiene por ahí excedente de leche, ¿puede guardarla? ¿Se puede frisar? Pueden guardarla, en realidad pueden hacer su propio banquito, ¿sí? Si tienen un freezer, lo pueden hacer en el freezer hasta tres meses. Lo que es importante es que los envases sean apropiados para almacenar leche materna, que sean previamente higienizados, esterilizados en forma casera y que en el freezer no esté mezclada, digamos, la leche que esas mamás guardan junto a otros alimentos, siempre que esté en algún lugar reservado, que no esté en tanto contacto. Esa leche, la misma mamá que está en su casa, la puede ir guardando para alimentar a su bebé después es una mamá que vuelve a trabajar después de su licencia. Y sí, pueden hacerlo. Y también están en un lugar nuevo, esto también ayuda, favorece, ¿no? Sí, eso también es una alegría muy grande que hemos tenido en estos días. Estamos en un espacio físico nuevo, con otras tecnologías y otras comodidades también edilicias y estructurales para poder brindarle a la mamá mayor contención, privacidad y un espacio cercano a la ANEO, estamos pegados al servicio de la anatología en el segundo piso. Marisa, y cuesta mucho, hoy por hoy, con lo que hablaba Belén, ¿no? Se termina la licencia, uno vuelve al trabajo, por más que tiene garantizado la hora de maternidad, pero cuesta seguir manteniendo este dar leche materna. Mira, en realidad lo que nosotros trabajamos es para que aquellas mamás que están trabajando o que vuelven a su trabajo tengan la oportunidad de seguir amamantando. Esto se va a dar si desde el inicio, quizás ya desde el embarazo, nosotros informamos correctamente a la mamá, porque muchas veces es falta de información lo que tiene. Si yo le explico a la mamá esto que decía Belén, que se puede generar su propio banquito en casa, que previo al inicio del trabajo, no el día antes de empezar a trabajar, sino a lo mejor 15 o 20 días antes, la mamá empieza a hacerse extracción de leche, encuentra la oportunidad de poder guardarla, le enseña al otro cómo tiene que darle la leche y sobre todo los ámbitos laborales que sean lugares y espacios amigos de la lactancia, es decir, que favorezcan que esta mamá pueda extraerse leche en horario de trabajo, porque en tiempos anteriores muchas mamás terminaban en el baño sacándose leche para no sentir dolor y tirándola. Hoy en día hay bastante conciencia y sobre todo hay una demanda de las madres, porque antes era fácil, le doy una fórmula y listo, hoy las mamás reconocen y saben la importancia de la leche. El gobierno sabe la importancia, por eso también las licencias se han ido prolongando, por eso ahora se habla del apoyo también al papá para que tenga una licencia y esto también creo que se ha resuelto en estos últimos días a través de la legislatura. Entonces, todo va en favor de que ese binomio mamá-bebé tengan la oportunidad de continuar con esa lactancia. Y desde el principio por ahí tener paciencia, si bien es un acto natural a veces cuesta, ¿no?, que el bebé se prenda la teta. Sí, muchas veces es esto, es tener paciencia, es reconocer nuestro cuerpo, el cuerpo del bebé, las necesidades de ambos, poder encontrarse en ese momento y tener un acompañamiento también del grupo que te rodea, de tu pareja, de tu familia. Hay bebés que pueden tener un poquito más de dificultad para poder alimentarse, hay mamás que pueden tener un poquito más de dificultad para que les baje leche, pero eso no quiere decir que no puedan amamantar, quizás les genere un poquito más de trabajo. Lo que también es importante es que las mamás sepan que tanto desde el área de ginecología y obstetricia como desde el área de pediatría y anatología, la idea es acompañar a las mamás en la lactancia, es decir, que tengan una red de apoyo para que si no lo pueden satisfacer de manera natural, tengan a dónde recurrir para que puedan ser ayudadas. Muchísimas gracias y bueno, gracias por todo el trabajo que sabemos que es silencioso, pero a diario están en el hospital. No, gracias a ustedes y bueno, lo más importante es que todas aquellas mamás que estén embarazadas, que se encuentren amamantando, sepan que también cuando pase un poco la pandemia pueden recurrir, recurrir, sí, que no duden en consultar, ante cualquier inconveniente siempre tienen que hacer la consulta y que haya un grupo de apoyo que siempre está disponible para ayudar en su inconveniente.